Este, yo estaba trabajando en mi horario normal de la banca y este, nada, me sentía fuera un rato a esperar, o sea, mi horario. Cuando entra una persona, tiene que jugar, yo entro para la banca a venderlo normalmente. La persona entra detrás de mí, no me da tiempo a cerrar la puerta, juega un número normal y cuando él entra, me dice, ah, mira, pues me está el número de 50. Y yo se lo pongo, saco el tico. Entonces, ahí mismo, cuando me nace, me dice, si hablas, yo no voy a parar. ¿No? No, porque él simplemente se volvió y como que intentó sacarse algo. Eso fue un susto muy mucho en ese momento, entonces, eso mismo. Ahí mismo venía una niña, y fue la mía, lo que se distrajo con la niña, yo guardo mi teléfono todo lo posible, y él agarró y sacó todo el dinero de la caja. ¿Qué calle fue eso? Eso fue en la calle principal de Timental. ¿Es la primera vez que tocó el resto? Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Un susto bastante grande en ese momento. ¿Cuánto te llevó? Cuatro mil setecientos metros. ¿En qué andaba él? En un inciso de asunto. ¿Qué pedirle a las autoridades ante esta situación? Que se haga justicia, porque mayormente si no había venido aquí hoy a hacer justicia con eso, ese dinero me hubiera tocado pagarlo. Gracias por ver el video.